El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un aumento de 8.2% en el salario de las maestras y maestros del país. Cabe mencionar que el mandatario realizó el anuncio durante el Día del Maestro, en la conferencia matutina. Además, el presidente reiteró que va a seguir mejorando las condiciones laborales de los maestros y las maestras. Agregó que ningún trabajador de la educación ganará menos de 16 mil pesos mensuales. AMBLU también habló de los avances en la materia educativa y recordó que los nuevos libros de texto están en proceso, los cuales contienen contenido que corresponde a la nueva realidad del país y el mundo.